La gesta revolucionaria trajo consigo una oleada de apropiación de las expresiones artísticas que se consumían en el país, y el cine no fue la excepción. Tres meses después de la promulgación de la Constitución de 1917, la actriz Mimi Derba y el cineasta Enrique Rosas crearon la primera compañía productora de cine del país, la Sociedad Cinematográfica Mexicana Rosas, Derba y Compañía, conocida después como Azteca Films. En menos de un año la compañía produjo cinco películas, casi todas escritas, producidas y estelarizadas por Mimi Derba, salvo una, La Tigresa, que fue probablemente dirigida por ella. Sin embargo, la desaparición de la película dificulta confirmar el dato, que de ser cierto convertiría a Mimi Derba en la primera directora del cine mexicano. Gracias. 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 Gracias.